Música Estamos pasando muy bien, Frida de Nueva Vida 34 años Sostén, ahí quedamos, un minuto Cuenta, uno, dos, tres Cuatro Pégate A la orilla Música Música Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En Sohskacahuate, Negadín, Chaquetín, nuevo video en el canal Así es banda, y como ya leyeron el titulo El día de hoy toca festejar el cumpleaños De su bebido Negadín, Chaquetín Yawishu ya estoy tío wey, 34 años 34 años Te llevo más, 43 años No son muchos, son nueve años nada más Así es, así que vamos a festejar el cumpleaños Del chaparro y con Suscriptores Hicimos una pequeña tómpola en la casa Y salieron sorteados quienes salieron Elegidos de la primera y segunda Temporada amigos, así que no van a estar Todos porque fue así sorteado Y para la otra pueden salir los que no salieron Esta vez, pero ya lo veremos más adelante Así que por ahora vamos a convivir con los que están Y a ver, va a haber muchas sorpresas Van a haber juegos, y otra cosa Igual es temática, como ustedes ya lo leyeron Temática de Disfrances Wicho Y habrá dos premios Dos premios sencillitos, pero con mucho cariño El primer lugar se va a llevar Una bocina amigos, a casa Una bocinita, y el segundo lugar se va a llevar Una sanduichera Wicho, así que A ver quien se esmeró Wicho La cuestión acá es, reitero, pasarla bien Quien le puso esmero en su Fraz, aún no llegamos a la temporada Ya casi se acercan de Día de Muertos Así que estén pendientes a nuestras redes sociales Porque vamos a hacer un concurso De disfraces de Día de Muertos Con su, y ahí va a haber un premio muy grande También, así que, ahorita es como un adelanto Fue, este, temática libre Temática libre esta vez Para decir que, el ingenio de toda la banda Se va a ver el Día de Muertos A ver quien trae el mejor Disfrance Y pues que gane más chido Así que no, ya di, sin más que decir Comenzamos Es lo mismo, pero estoy más gordo Y más quemadito Dos kilos, menos, no, dos kilos Cinco kilos menos, ahí huevo, más creo Bueno amigos, vamos a presentar A la primer competidora del Día de Hoy Vamos a ver si logra ganarse un premio Y es nada más y nada menos que La noigadita Mira amigos, la traje La verdad, nos costó bastante para encontrar Este pequeño vestuario que le puse a mi hijita El día de hoy ella viene representando A la hija del cavernícola Pedro Picapiedra Ella es Pebel La Pebelsina Ay mi madre Bien que ve la cámara Si, te gusta la cámara mamita Si, si, miren ¿Te gusta la cámara? No sé, era papá de youtuber ¿Sabes que me preocupa? Aquí me ven que la gordita Me está viendo la gordita Este, me preocupa wey Te dije, no la traigas ¿Por qué? Y viene la cocha hoy Y viene convertida en shiomara No, sé que venga convertida Pero si la ve Puede que el día de hoy Te la arranque de los brazos Puede ser que hoy te la lleve La cocha anda muy aferrada Siempre manda amenazando Manda que quiere a la niña Que quiere ¿Ya viste? Sí, dice ella ¿Te quieres ir con mamá cocha? Sí No, no, dice ¿Te quieres ir con mamá cocha? Una semana con mamá cocha Y una semana con papá no he dado Sí, mi amor Así que no, cuídala wey Ten cuidado Ya la voy a poner en su carrera Para que no vea Acá el ojo de la pinche cocha Mira Ah Habla Sí 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Otra vez de nuevo? ¿Otra vez de nuevo? Me da mucho gusto verte Aquí vamos a estar, ¿sale? Ajá ¿Sale? Sí Vamos a convivir un rato en esta fiesta ¿Sale? Sí, sí Ay, qué bueno militar Qué bueno que estás aquí, bebé Era gusto Veo que estaba haciendo más ejercicio Que en este tiempo Estaba muy, estaba muy, este, aguadito ¿Sale? Vete mucho con eso Es un cumpleaños De verdad Un cumpleaños real Está divertidísima Dale La música El ambiente La banda bailando Prendida Lo estamos pasando muy bien Frida de Nueva Dín 34 añotes Soy mayor que tú Cuérdate por días Me tienes que respetar Es así Uh, uh, uh Eh, te lo estamos dando Poca madre, eh La verdad Está buena la botana, wey Está chido todo Felicidades, regalo Te debo tu regalo, wey Hombre, comida en exceso Bebida en exceso Todas mujeres en exceso, wey Todos, todos, todos en exceso Estamos hasta la madre, no Pero no más falta la bequita, papi Se va a poner más buena todavía Eso sí Bueno, amigos Llegó el primer disfrazado del día de hoy Él fue uno de los participantes De la segunda temporada El de premios con suscriptores Así que Les presentamos a Oscarito Bien, Oscarito Bienvenido al canal Qué pedo, mira ¿Cuándo anda? Trae su disfraz de Enfermero Enfermero, de carnicero En lo que quieran De carnicero ¿A qué te dedicas? Pues oficialmente Sí soy enfermero Entonces no es diferente Uniforme Es de uniforme Entonces te vas a disfrazar todavía Sí, todavía Ah, perdón Yo pensé que venías con tu disfraz Ah, bueno Dije yo vine de carnicero El día de hoy, Oscarito Pero bueno Aún falta, amigos No se vayan Que ahorita vamos a iniciar Con los disfraces Así que Comenzamos Bueno, amigos Antes del concurso de disfraces Eso va a ser casi al último ¿Y mi regalo? ¿Quién le trajiste de regalo, Chaparro? Aguanta Te lo voy a dar ahorita Pero todavía Espérate Tampoco de a las primeras a primeras Tampoco tú trajiste de regalo No trajo regalo Ni el Wichu Ni el Jorge Nadie Yo trajo un regalo chido Que te gusta Y que en algún momento Me viste así Vi que está la niña aquí ¿Cómo se escucha? ¿Viste? Eh, pero no estamos hablando de la niña Estamos hablando de mi regalo No, no, no La tengo yo La tiene y tú decides Ella, tú cómo Tú eres barraco Era Bueno, era Pero no te puedo dar a mi hija Ey, te estoy preguntando de mi regalo Tampoco de unas chelas Me has traído No, no, no Ey, tan loco este Dime mucho chelas Bueno, antes de empezar Dime la niña, maldito Qué ron, así no soy para ti Porque está la mujer Ven, Milly Ven El matamayate se llama El matamayate Este es el matamayate Sí Bueno, explícame ya el jueguito Bueno, vamos a empezar Como ven aquí hay un juego Que es Twister Creo que le llaman, ¿no? Sí, Twister se llama Twister, vamos a jugar todo Ya saben Las reglas, amigos Ya saben Vamos a girar cada uno de nosotros Y donde caiga La mano, pie Pie, mano Lo vas a poner No, el que se vaya Este El que vaya cayendo Que la vaya Que no vea la mano Va saliendo Así que miren, amigos Felicidades Ah, te traigo ¿Y mi regalo? Es un mago Ah, pero tan siquiera me trajo Un... Ah, te lo saco de la manga ahorita A ver, ¿de dónde lo agarró? O sea, dáselo No, pero Mira, tan siquiera unos totis me dio Eso nada me diste, güey Aguanta, ahorita Lo último te voy a poner Es ahorita, güey Es ahorita Así que vamos a empezar Con este juego, amigos Vamos a ver ¿Quién es el último que queda? El último en pie, a ver El último en pie Así que vamos a empezar Con la cosa A ver, a ver Oye A esa vestida de enfermerita ¿Quién es? Oscarita ¿Cómo? Oscarita ¿Y por qué te sabes mucho tu nombre? Porque participó en la segunda temporada Tú no pudiste llegar No pude llegar No pudiste Porque tuve unos inconvenientes Sí, ya lo sé ¿Pero qué eres? ¿Pero por qué estás celosa? Espírate Si tú traes a militar Por eso Que no quiero que se acerque a militar Ni te estés acercando mucho a ella ¿Sale? ¿No te hice venir? Por favor Sí, ya vieron No pueden ver dos mampas en un mismo lugar Porque siempre se pelean Chocan Bueno, amigos Vamos a hacer seis equipos de dos Mi equipo va a ser Es de escoger, ¿verdad? ¿Todo vas a empezar a escoger? Sí, claro Primero las damas Me voy por un rival Que sinceramente siento que es fuerte Siento que es aguerrido Y siento que hay conexión Siento que voy a dar la tele con él Militar, ven para acá Bueno, amigos Entonces el segundo va a ser Voy a ver Observo que hay varias personas Que tienen fuerza muscular Pero necesito Necesito fuerza muscular Así que me voy con el más grande de todos El alumno de Sarmón Si yo me caigo Tú me recoges Voy yo No estuve hecho una vez ya Caliente, caliente Es que yo estoy muy ancho Alguien delgado Alguien Que está bien rico Siempre El setentín Bien, ahí está El equipo listo Bueno, amigos Llegó el momento De que el Tío Koki Escoja a su competidor Venga, Tío Koki Venga Yo quiero de pareja A alguien con el que quiero hacer conexión Así que Vamos a conectar ¿Cómo conexión? Conectar A mí sí Quiero conectar muy bien Oscarín Venga, amigos Es momento de que empiega el segundo Venga, Ceja Venga, venga La misma barba El mismo corte Mira, güey Hasta la misma cana Pero la tiene más acá arriba Bueno, amigos Tienen cinco minutos Para hacer sus estrategias Para hacer que lo mejor Pueda salir Para ganar al final del juego Ahí vemos ya la cocha A varios equipos Que ya están haciendo Pues Ay, mira, mira, mira Bien Pasa la echadita Alza la cabeza Ok, así Un momentito Quieto Ya, quieto Es ejercicio para ganar el Twitter ¿Sale? Ok Siento que ya estamos listos ¿Verdad? Sí, ya estamos listos Ok, hay que echarle ganas Porque no nos pegan A esa pinche padeja Deja de salir Aquí tiene fibra Venga Hay una buena competencia, güey Hay muchos que ya se unieron Tienen buena fuerza Tú fuiste el ganador De la anterior temporada, güey Tú tienes suerte Te escogí a ti, güey Mira, todos los que escojo Llegan a la final, güey Júntate conmigo, carnal Y vas a ver Vamos a ver, papi Papi Es que Jueles como al 2, güey Oliga, tenemos que calcular bien Todos los puntos Aquí, mira Somos dos ingenieros Vemos el plano Bueno, vemos todo en 3D, 4D Mira, vamos a ver El seno te chupo El coseno agarra Todo hay que moverlo bien Bien Estamos contra cual Contra que nos toque Hay que hacerlo bien Nada más que yo con la jota Porque la jota tiene maña Pastajo tiene maña Así te voy a querer agarrar Por abajo, ¿ok? ¿Lista? No creo que eres como una perdedora Como la vez pasada Ponte la fila Si no, te regreso positito Pendejo Eso Sostenes Ahí quedamos Un minuto Cuenta Uno Dos Dos Tres Cuatro Pégate más a mí Eso Así Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso, baja Ahora Levanta Y cruza Ey, eso ya no es estiramiento Ya, no, mames Ay, que ya está muy Esa es loza No, jamás Si o no puedo estar Tío Nada más es si son tijeras No, pero eso Son tijeras No Te encantan tortillas Eso ya le vi la intención A esa tal carita Ya, no creas que Es cosita buena Como debe de ser Calentando motores Para ganar todo Ya vamos a empezar Ahí si no te quejas de tu cintura Va Apurate ya Oscarito, por favor Esto es un juego Sale, nena Como debe de ser Esto es un juego Tranquila, por favor Retiraditos, ok A ver, hermano A ver quién gana este juego ahora Porque ya tienes tu rival Ok, perfecto Vamos a ver de qué coro se le más correa Ok, mira tú Fachota, metalero, marihuana Vamos a echarle muchas ganas, ok Vamos a ganar Eres flaco Eres flexible Por lo que Ah, mira Flexible, papi Así que tienes que entrar Como una buena matrioshka Empoderada Perra empoderada, ok Esta es perra Vamos a trabajar Mira Falconi Mira, la neta, güey Siento que tú y yo Somos un equipo chingón Estamos chonchitos Pero vamos Yo delante Yo estoy muy flexible Sí, yo también A ver, ¿puedes poner las patitas al hombro todavía o no? A la verga ¿No puedes? ¿Así? Así no, al revés Así le tienes que poner A ver, dame esa pierna aquí, güey Esa, ponme la pierna aquí El hombro, el hombro A la verga Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo sé que vamos a ganar, güey Sí, a huevo Y si no, pues La vamos a hacer bien esta vez Sí, no, también, también Así que venga, güey Venga, venga, venga Amigos, vamos Amigos, vamos a hacer un pequeño disparejo Los dos primeros que salgan Que van a enfrentar ¿Vale? Dale Una, dos, tres Disparejo No, huevo No, tú ya estamos igual Disparejo Nadie Disparejo Nadie Disparejo Nadie Disparejo Venga, venga, venga Aquí sale el siguiente Que se ha enfrentado Con el equipo del Chaparro Disparejo Nadie Disparejo Nadie Disparejo ¡Eh, la concha, la concha! El siguiente equipo Disparejo Aquí se decide quién se enfrenta con el CJ Y por ende Disparejo 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 Yo, 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 yo Bueno, amigos Se va a enfrentar el equipo de la concha militar Falcón y el Temu y Negado Cuando gire el tablero Y el color que marque los dos equipos Los cuatro En total tienen que hacerlo Así que, ¿listas? ¿Listos, cocha? Sí, listo ¿Listo, Negado? Listo, listo ¿Listos? En tres, dos, uno Tiene que hacer el color Mano izquierda rojo Mano izquierda rojo Mano izquierda rojo ¿Listos? Venga, vámonos con el siguiente Ahí vemos, ahí Mano derecha azul Mano derecha azul Ahí está, amigos Mano izquierda azul ¿Listo? Vamos con mano derecha amarillo Venga, vámonos Mano izquierda rojo ¿Qué? Izquierda azul ¿Qué izquierda azul? Tira la cancha ¿Listo? Ya Mano derecha rojo Ya, chico Mano derecha rojo Mano izquierda verde Mano izquierda verde Mano izquierda verde ¡Dale, ya! Fue la posición de yoga Venga Mano derecha verde Mano derecha verde militar ¿Venga, allá? ¿Venga, allá? ¿Venga, allá? ¿Venga, allá? Ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Si no, por nada estuviste en el batallón 034, wea ¡Pues está! ¡Ey, áchale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Militar 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 Vamos Vamos otra vez Va con Piederecho rojo Puta mano Piederecho rojo No puedo pasar ahí Piederecho rojo ¡Me estoy empujando al lado! ¡Piederecho! 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 Si yo ya está en el batallón 034, ¿verdad? Solo majatai, pero ven Vamonos con el equipo del CJ y Sabon Contra el equipo de Falconi y Nuegadin 2 Vamos a ver quienes van a la siguiente ronda Comenzamos chicos En 3, 2, 1 Pie izquierdo-Amarillo Pie izquierdo-Amarillo Es que es amarillo Pie derecho, verde Mano izquierda, verde Mano amarillo, azul Mano izquierda Pie derecho, rojo Lo voy a pisar en el otro color Lo voy a pisar en el otro color Mano izquierda, amarillo Mano izquierda, amarillo Pie izquierdo, rojo Mano derecha, azul Mano derecha, azul Pie izquierdo, verde Mano derecha, rojo Mano derecha, verde Mano derecha, verde Mano derecha, amarillo Pie izquierdo, rojo Mano derecha, amarillo Mano derecha, verde Mano derecha, amarillo El chamán no está haciendo como jugar Sí, el chamán no está haciendo como jugar El chamán ya perdió El chamán ya perdió El chamán, bien izquierdo Ya perdió Ya perdió Mi izquierdo, azul está en amarillo Hola amigos ganadores El equipo del cejote, el equipo del cejote del 9-1-2 pasan a la siguiente ronda Así que seguimos con esto Bueno amigos, llegó la siguiente ronda Equipo Tio Kocki contra el equipo Tio Wicho Así que comenzamos a la cuenta de tres Una, dos, tres Giramos y Estamos con mano derecha, rojo Mano derecha, rojo Mano derecha, verde 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 Amarillo Bien Oscarito Pie izquierdo, rojo Pie izquierdo, rojo Pie izquierdo, rojo Mano derecha, verde Mano derecha, verde Mano derecha, verde El de El de Bueno amigos, llegó el momento de la gran final Esta vez van a ser tres equipos Vamos a ver quién se corona con el primer lugar Está el equipo de Wicho, el equipo de cejota Y el equipo de la coche Así que ¿Están listos chavos? ¡Listo! Comenzamos en Nada, nada, para nadie Nada Nada, no fue, quedó en medio Vámonos Pie izquierdo, azul Vámonos recio Mano derecha, verde Verde ¿Cuando derecha? Si quieres, si puedes grabar las caras Mano derecha, amarillo Mano derecha, amarillo Pie derecho, amarillo ¡Chino! ¡Papaste! No, 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 no Estás haciendo lo mismo Ey, aquí el, 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 el Militar, pie derecho, amarillo Ey, militar Pie derecho, amarillo Pie derecho, amarillo Pie derecho, amarillo Pie derecho, guapo Mano derecha, azul Derecha Ahorita amigos ya se viene lo que es el concurso de disfraces Vamos a ver quién se esmeró más, quién es el mejor disfraz Y vamos a premiar al primero y al segundo lugar Así que comenzamos Y bueno amigos vamos a empezar con el concurso de disfraces Vamos a ver quién se esmeró más Ahorita va a pasar Carrizo y Setentín Vamos a ver quién de los dos tiene el mejor disfraz Ahí también bajo la caja en los comentarios Vayan dejando qué les pareció, cuál es el disfraz que para ustedes ganó Aquí nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más justo posible Para ver quién se lleva el primero y segundo lugar Así que vámonos con los dos primeros y vamos a ver qué tal Bueno amigos ahorita vamos a preguntar a la banda Quién cree ahorita de Carrizo o el Setentín trae el mejor disfraz Ojo ya algunos están empezando a caracterizar Nomás le voy a hacer una toma aquí de la cara porque no puedo mostrar más Estoy sudadísimo güey este güey me tetata Estamos haciendo un arduo trabajo pero va a valer la pena No puedo mostrar más porque ahí está la caracterización de la cocha Ahí está lo están limpiando Y bueno amigos ya están listos los dos primeros participantes Vamos a ver quién lo hizo mejor Y ahí en los comentarios ustedes voten ya saben Ahorita rápidamente Yo creo que es Carrizo, yo creo que es Carrizo Yo creo que es Carrizo Carrizo, Carrizo Setentín, Setentín se ve Carrizo 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 Carrizo, todo va con Carrizo Así que ellos son los dos primeros participantes Carrizo y Setentín La neta, la neta no sé ni de qué madre me vestí Yo nada más compré una capa, pintura con revisor y a la chingada ¿Tú qué eres? Mimo ebrio ¿De qué vino? Un pendejo disfrazado así, pintado ¿Qué calificación le daría? A cada uno A Carrizo le doy un cinco y al otro tres güey A Carrizo le doy un seis y al otro le doy un cuatro ¿Cuatro? Carrizo siete y medio ¿Y el otro? Este, cinco A Carrizo siete y setentín cuatro Hay que definir lo que se puso, todo, todo hay que definir, yo le doy seis y al otro no le doy ni madres Carrizo le doy ocho porque le echó ganas y el camaradita, cero punto dos Cero Carrizo ocho y setentín cuatro Yo le doy cinco a cada uno de los participantes, no hubo esmero Carrizo siete y setentín seis Al final de cuentas ustedes tienen la última palabra amigos, vámonos con el siguiente que es Va a ser Falconi y Sabon, ellos son los dos que siguen ahorita Que gane el mejor Venga, va en primero y segundo lugar, venga Carrizo es el transformador de zombie, ahora me están jugando, ahí está amigos Bueno amigos, vámonos con los siguientes participantes que es Falconi y Sabon Ahí está amigos los trajes de Falconi, vamos a esa hora de la votación, Falconi que calificación le das y al otro, a Sabon Falconi me sorprendió bastante, a él si le doy un diez Y a Sabon le doy también un nueve Nueve Me sorprendió a Falconi le pongo un nueve y a Sabon un ocho Ocho Igual un ocho punto cinco al Falconi Y a Sabon Igual ocho punto cinco Ocho empate Le doy un siete a Falconi y un seis a Sabon Eso Yo le doy ocho a Falconi y seis a Sabon Yo le doy cinco a Sabon y al Falconi por panzudo no le doy nada, que se vea Ey, cuantos le damos a Falconi y un diez, ah Es que... Dale, chupas a la habitación Ve que está chido su pelita, ve que está chido su pelita, ve que está chido Está chido el diez Si, está chido el diez ¿Y si diez? Si, me gustó Tíralo allá en la alberca, allá, tíralo Se salvó, se salvó el piso Se ha cagado diez, es pura mentira Es pura mentira Está realista Ocho cinco a Falconi y siete a Sabon Siete puntos a Falconi, le doy tres a Sabon, no tuvo creatividad, we Yo doy siete punto cinco a Falconi y al Sabon seis, we Así que, por ahora el que va ganando es Falconi Va ganando Falconi Van a entrar ahorita al transformador Oscarín y Jorge Vamos a ver quién trae el mejor disfraz Vamos a ver quién lo hace mejor Oscarín, me paro frente a ti Porque considero que no te vas a esmerar Tíralo en la cara, no a sus labios Rápidamente te vas a ir por algo convencional Entonces estoy seguro de que te puedo ganar Y por eso me paro frente a ti Pues veremos de qué cuero salen más correas Igual frente a ti Si te hablamos de cuero, que traigo tu cuero colgando Jajaja ¡Estran amigos al transformador! Bueno amigos, vámonos con los siguientes participantes Oscarito y Jorge Aquí está el transformador Ahí está el guadalupano amigos Nomás que lo pasó a tropear un carro y le faltó un ojo Es un guadalupalo sin un ojo Al último voy a dar mi veredicto Voy corriendo con su antorcha como que pasó a tropear un carro y le faltó un ojo Y vale, tío Koki, ¿qué? Guadalupalo ¡Hala, Dios mío! ¡Chiste! ¡Chiste! ¿Qué le dijo? Una cuchara aún está ¿Hermana habla, pues? No sé Yo tampoco porque no habla nada más A ver Por Javier yo le doy un 10 por el maquillaje Guadalupano un 9 Me gusta mucho que se caracterizó Yo le doy un 8 Y al Mampi Sparrow le doy 7 Tío Koki un 9 Y al... 8 Tío Koki un 10 porque esas nalguitas están... Y 8 para el camarada Sí, es cierto Por las nalguitas le doy un 9 Y al Jack Sparrow igual 9 A Tío Koki le doy 10 Y a Oscarín un 8 A mí Tío Koki me está seduciendo con ese... Entonces le doy un 10 Y a la hermana le doy un 5 ¡Hala! Está buena, está buena, eh Amigo, la neta El Tío Koki se lució esta vez Me gustó el trajecito que trae el payaso loco Yo le doy un 9 a Tío Koki Y al... Pirate La Pirate le doy un 7 La Pirate 7 7 Bueno Ahí está, amigo Ahí está Jorge ¿Qué hay entre tú y yo? Amistad Abierta Pero se ríe otra vez No te rías, pues serio Estoy hablando seriamente No te rías, pues ¿qué quieres? O sea... No te rías, pues, Bulmaro Ya, pues, no te rías, corazón ¿Qué quieres? ¿Serio? ¿Abierto? Abierta, ¿no? ¿Abierto? ¿Te gusta estar abierto? ¿Te gusta estar abierto? ¿Cómo ves la competición? Pues, lo veo muy bien Está muy, este... Está muy bueno Pues, por favor, ey Síguelo invitando más seguido, ¿sale? Sí, sí, sí Para conocernos más, digo, ¿no? ¿Sale? Sí, cómo va Pues, cuídate mucho Bueno, igual Salud Bye Adiós Chiquitillo fogoso Bueno, amigos Estamos a punto de que entren al transformador CJ y Falconi de Temu Así que, suerte ambos y entren Es el turno, amigos De CJ y Falconi de Temu Vamos a ver quién trae el mejor disfraz Yo creo, parcero, que... Ay, no Ay, no Si dieras miedo ahorita en Halloween, ¿no? ¿Soy? ¿Neta? ¿Neta? ¿Quién es tu nombre? Cuchicuchi Ay, con la cuchi Ay, la cuchicuchi Ay, la cuchicuchi El payaso cuchicuchi no existe todavía No existe, está chido, güey El payaso cuchicuchi Y te apuesto que alguien ahí te va a robar la idea ¿Sabes por qué el payaso cuchicuchi? Porque das miedo Tiene razón, güey Cuchicuchi Medio Así que, vámonos con el disfraz Vamos a ver quién trae el mejor disfraz Ah, mira, güey, esta perra lo traje, ahí va Y el Spiderman Así que, amigo, ahí está el disfraz de Spiderman ¿Dónde viste ese disfraz alguna vez? Y el Falcone de Temu, calificación Falcone de Temu un 8 Y el Spiderman un 9 Disculpa, Meclón, pero te doy 5 No, Spiderman está muy choteado Te doy 3 Eso, qué rico Igual, 5 y 3, estamos choteados ya, güey Calificación Pues a Temu le doy un 6 Y a Spiderman igual 7 y 6 ¿7 a quién? Al Temu Temu ¿Y cuánto qué? 6 6 Al Spiderman embarazado le doy un 9 Pero que se vea la verdad porque me aventó al agua, güey Y al Falcone de Mentiras le doy un 3 Está muy choteado A Falcone de Temu le doy un 7 Y a Spiderman 7 igual 7 empatado también La neta, el Falcone de Temu, pues el traje está más o menos chido Le doy un 6 Y el Spiderman, güey, con esa pinche entrada que se aventó Que vio a Duende Verde, le doy Diego Que está perro Comparto lo que dice aquí el osito La verdad, el Falcone de Temu Le faltó, le estoy diciendo, falta algo más, güey Algo el pum 6 Y como dice Falcone, está muy choteado el Spiderman Pero le doy 8 Por la entrada, Magristal Por la entrada Ya le doy un 6 a cada uno Porque siento que le faltó un poquito de producción Quizás un maquillaje o algo que le diera el toque Es pura vestimenta Espero no te fue tan bien, ¿eh? No, no mames ¡Oye, Verde! Bueno, amigos, llegó el momento de que se metan al transformador Esta vez son tres participantes Vamos a ver quién trae el mejor disfraz Venga, güey, ¿estás listo? Me da un poco de temor militar para que viene bien preparado Siempre yo le escogí Viene por la revancha Viene por la revancha Venga, militar Venga, militar, suerte igual Venga, militar, así que es momento de que Y van a entrar dos al no uno ahí Ah, van a entrar dos ahí ¿Cómo? ¿Y por qué? Ah, ¿eh? Tú no digas nada Adiós y el militar ¿Qué pedo? Vale, güey, en un momento más Vamos a presentar los trajes del trío De mosquetero Todavía no, mi amor Pues bueno, amigos Llegó el momento en que salga el militar La cocha y el huichín De el vestuario Así que salgan ya Vamos a ver Vamos a ver ¿De qué se disfrazaron? ¡Hala! ¡Eh, eh, 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 eh ¿Quién es el compañero? ¿Quién es el compañero? ¿Quién es el compañero? ¡Vale, compañero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no... No, 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 no... Escucha, qué buen track eres. ¿Quién? Alán Kilos. Alán Kilos. ¿Quién ves? ¿Vienes? El SAU. Ah, está perro, está bien Y el bicho viene No, está perro este Está perro este es de qué, como un De griego Un dios griego Ah, está perro, está perro El stripper se mamó con ese bailecito Un 10 Al militar un 9 Igual echó ganas Y el griego igual 10 Alan, siempre me sorprende Siempre tus bailes y esas vestimentas Yo te doy un 10 Pues la cocha, pues sí, se merece el 10 La entrada sensacional El militar, pues un 8 Está bastante bien Y lo que es Wicho, pues un 9 Está innovador el traje La cocha, a pesar de tener un traje tan así espléndido El baile lo mató Excelente traje la cocha Sin duda un 10 La actitud marca mucho El chaparrito ese, 7 Le faltó un poquito de actitud Y el dios griego, el traje está muy chido Pero esas botitas no van amiga Triple le doy un 10 La neta sí se la rifó con ese baile Este, al Sau le doy 9 Y a Wicho le doy 9 A Alan le doy un 10 Militar, no sé qué cita sea El de Sau Le doy un 7 Y al dios griego Pues a un 9 Bueno, la neta, la neta Banda, la cocha sí se rifó El disfraz está algo sencillo Pero la neta El baile es sensacional La verdad aquí mi... Señores, yo la verdad es que no sé si... Espera, no di la calificación 10 para la cocha 9 para el militar Y 9 para el Wicho Yo no sé si lo que están calificando Es la actitud O el disfraz Yo considero si es disfraz Está bien, muy buena actitud En actitud tiene 10 Pero en cuanto a disfraz A cocha yo le doy un 5 Porque está bastante piojo Porque quiere un baile La pinche payasa diabólica En cuanto a disfraz Al Swat Yo sí le doy un 10 Obsérveno nada más Está bien, ya está Parece de su abuelito Más el tamaño, ¿no? El tamaño Sí, el tamaño también le ayudó Va, acorde a su tamaño Muy buen disfraz Al 10 Y al griego le doy un 7 Bien, bien, bien Bien, la neta sí es como chido Ey, güey, ey ¿Qué, qué jodido traes? Si tú me estás diciendo Que yo me viciara de stripper Que no sé qué Yo ya me estás cagoteado con 5 Me diste la calificación Más baja de todo, güey Te tocó un rival de fuerte ¿Qué rival de fuerte? No estás viendo, mira Actitud 10 No mames Por eso, pero me diste Soy tu camarada Ocho, que sea Disfraz Un pedazo de trapo Que sabían de los recoguitos ¡Que tú me lo hiciste! ¡Tú me lo hiciste ahí en la sastrería! Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Amigos, solo quedan Los dos últimos participantes Que va a ser Negadín Y Negadín 2 Vamos a ser el último equipo Y de ahí partiremos A quién es el mejor disfraz Se lleva primero Y segundo lugar Ah, ya se embarazó Ya De Alan Milo ¿Alan Milo? Sí, la trabé Con un baile que me Que me pidió Trabé papi Y quedó panzuda Y ahora ¿Qué vamos a hacer Alan Milo? Pues nada ¿Yo sabes a lo que me dedico? ¿Tú sabes a lo que me dedico? ¿Tú sabías cuál era mi giro? Agua Te voy a demandar Si me demandan No me hago cargo del niño Lo real es que no sé de quién ¿Cómo? ¿Tuyo? O de Oscarín Oscarín la premió Oscarín Le voy a reclamar Oscarín Es cierto que te la premiaste La payasita A ver si lo está dando Por eso, sí ¿La conectaste o no? La conecté Como hombre Como bacán Lo conecté No había de otra Me da gusto Me da gusto Que salgas de tus cabales Dale Bueno amigos Vámonos con el último equipo Negadín 1 Contra Negadín 2 Vamos a ver quién trae El mejor traje Ellos salen En 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 pica piedra también 10 se la rifaron 10 de 10 la verdad 10 de 10 se lucieron supla tiene que ser dudos 10 y 10 increíble esa conexión que tuvieron 10 de 10 10 de 10 hemos platicado le hemos llegado a la conclusión de que no se esforzaron no hay un trapo encima nada más o sea rentaron rentaron como que no le echaron coco sinceramente para mí porque también lo hicieron unas manos se me esforcé hay acción pero sinceramente 5 y 5 5 y 5 8 8 y 8 ahí está la calificación amigos ahí está la dupla que a muchos les pareció ahora vamos a nominar con dos puntos y un punto para ver quién se lleva el primero y el segundo lugar sólo van a participar los otros negados nada y vamos a nominar pero nosotros no vamos a ganar nada amigos vamos a nominar justamente quién sería el primero y segundo lugar pase al frente primero falcón y se la rifa le doy dos puntos el siguiente punto a quién se lo da un punto vamos vamos a ¡Vamos a ir al hospital! ¡Vamos a ir al hospital! ¡Ayúdame, mi amor! Va a salir, va a nacer aquí ¡No quiero que nazca aquí! ¡En el Gómez Mazas! ¡Ay, Oscar, ayúdame! ¡Vámonos! ¡Ese bebé no es tuyo! ¡Es mío! ¡Ese bebé es mío! Por favor, hazte un lado que lo voy a llevar al Gómez Mazas ¡Vámonos! ¡Ay, Oscar, ayúdame! ¡Vámonos! Le doy un punto a Oscar porque también se la rifó y trae accesorios está como pirata, tiene bien caracterizado un punto, carnal ¡Y no es pirata! ¡Es José Marín Pavón! ¡Ah, ese fue! ¡Es el de los billetes de 50! ¡Ah, querido, carnal! El siguiente participante va a ser... ¡C.J. Primero, para darle sus dos puntos merecidamente al militar Se la rifaste el traje está chido el saquito de difunto al 100 la máscara ya vieja percudida todo está perfecto, bien adecuado el personaje y con un punto, ¿a quién llamas? ¡Pablito! Pintarse el cabello también y la gente el traje está chido, le queda bien de acuerdo al cuerpo y el tamaño ¡Vámonos con la cocha! Veo esfuerzo en ese disfraz llamo al militar ¡Puntos! Sinceramente, sabes que no tengo nada más que decirte ¡Qué buen disfraz! ¡Hay producción! ¡Te esforzaste! ¡En el baño lo comprobamos! ¡Así que espero que ganes este concurso! Con un punto llamo... ¡Auscarito! ¡Auscarito! Sinceramente, espero que te vaya muy bien eres muy fuerte tu fandom te espera allá afuera pero sinceramente te doy un punto porque no eres José María Pobón búscate otra historia porque esa historia ya se contrata Bueno, vámonos con... ahora con... este... ¡Negadín! Estos dos puntos son... ¡Militar! Venga, 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 mira te la rifaste me gustó tu disfraz como dijo el CJ este saco de difunto está bien chingón tu mascarita está perrona así que dos puntos para ti y... y un punto para mi camarada Pablo ¡Gracias! bien Pablo, igual te esmeró, hicimos una conexión chingona y está chido tu peinado así que un punto para el Pablito ¡Vamos con... ¡Cuchicuchi! Oye, pero no a Pablo le hiciste Yo llamo... ¡Ya quebró la boca! ¡Al! ¡A la vez! ¡Va ganito! ¡Va acorde a tu tamaño! El Swat es pequeñito justamente no habla es un nudo como tú así que... por esa razón yo a ti te doy un 10 y te llevas mis dos puntos ¡Bien! ¡Bien! Segundo punto José María Pavón ¡Bien! ¡Bien! Contigo tengo una cuenta pendiente no sé cómo le vamos a hacer el bebé toma lechita porque... leche no estoy dando así que... a ti te doy un punto pero acuérdate estamos pendientes conectamos te lo dije yo en principio tú y yo vamos a conectar conectamos Recio y mira lo que causaste por eso tienes un punto mi amor ¡Bien te preocupes mi amor! que no le va a faltar nada a ese niño lo sé porque sé que tienes plaza en el Gómez Maza agua porque si no ahí te va mi demanda estúpido Carrizo Carricito ¿A quién llama? llámalo primero venga chamando oye está más que claro aquí mi compa no doy dos puntos por el saco que está bien no sé qué pandión fuiste pero está bien te doy dos puntos y buen distracción ¿Quién llamas para un punto? para un punto está algo difícil pero voy por Pablo Pablo ah bien 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 Pablo te la rifaste porque hiciste buen dúo con mi copa negadín así que te doy un puntito me veo empeñado un punto ahí está vámonos con... ey como madre le va a traer el espacio llamo al militar muy 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 buen trabajo muy elaborado le doy dos puntos y le doy un punto Pedro bien bien pues está bien rifado su traje y todavía se pintó el cabello entonces le doy un punto bueno amigos ya casi se cierra la votación va su servidor está sin más que decir militar pasa al frente las segundas oportunidades existen veniste por una revancha y creo que lo hiciste muy bien en este juego ganaste ese saco huela hasta... ahorita aquí que me llega el tufo no sé en qué partido fuiste a enterrarlo perfecto el atuendo que hiciste 10 de 10 así que dos puntos para ti para Pablo Pablo le puso igual ganita se pintó el cabello y es algo sencillo pero da mucha risa también así que un punto para Pablo y así que ahorita vámonos con... el punto... ya tienes ahí vamos a contar acá ya tenemos el resultado final chaparro está más que decidido vámonos para el segundo lugar se va a llevar... una parrilla compacta se va a llevar es... se va a llevar es... no está en su mano ya 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 si es... no, dilo es... el camarada... Pablo bien segundo lugar amigos bien y primer lugar está más que decidido nuevo que se lo lleva vino por su revancha y se la lleva es... el militar militar militarIC ganador bien bien ya es hora de salir del personaje muy bien militar lo sabía que te ibas a ganar esa cosina y era ahora que era ahora es?! es que no me ateaste toda esta semana jajaja y así que vámonos rápidamente ya con... la piñata y el pastel P altenoh y la botana ya, ya vamos bueno amigos, llegó el momento de repartir la botanita para que veamos ya hace hambre y ya el último va a tocar el pastel y también falta la piñata, un camaroncito acá y una tostadita, una tartarita, perdón, ten pueblo. Ya es la hora de partir el pastel, como siempre, hay que, no, eh, a ver, te tienes que dar a él en tu, dale a él. Dale bien, dale una mordidita, dale una mordidita tú, no, primero la cocha porque es el padrino. Fue una mordidita, ¿no? P**o, yo no soy el cumpleaños, a ver, 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 a ver... Sapo verde, que's eso, a un pote. Sapo verde, sapo verde, luna. A la verga. No, eh, a ver, no, eh, cédate, vengan también. OPE No, son más malas wey Si lo íbamos a comer wey Me costo el pastel y me lo echen encima del wicho y lo arruinaron en el pan y esta bien rico vamonos ya para cerrar el video vamos a romper la piñata del megadink pero echalo chido alguien me tiró una piedra déjenme explicarle algo el quebrar una piñata el partir un pastel con el crew no es como en sus familias que cantan las mañanitas todos armoniosamente tradicionalmente no acá destruyen el pastel, destruyen la piñata se avientan los dulces pero así es como festejamos los cumpleaños aquí en el crew unos dan de regalos cervezas otros no traen regalos pero al final de cuentas nos las pasamos bien chingones que bueno que te quitaste la mala racha esa eh ya te andabas ahí de mayate con las de la quinta por eso no ganabas nada menso pero que bueno ya tenemos bocinita para el fin de semana para chuchu chuchu chucu y unas botanucas te voy a preparar lo que más te gusta la patita de vinagrada si esta bien ¿sale? perfecto perfecto solo eso quieres? solo eso no quieres nada más no quieres nada más no es todo desde hoy te bautizaré como mi pony mi pony hermoso ¿sale? ay mi pony ay ya se me llate el smart feed encontró el amor aquí ojalá pudiera encontrar un amor así como el ay Oscar sinceramente que bonito fue encontrarte aquella vez men fue un amor a primera vista eh me encanta que tengas plaza el gómez de la sala ay hasta rimó estúpida eres buen poeta eres buen poeta buen poeta y de todo se hacer ¿sale? de todo de todo corazón que es todo pero bueno que sos positivo o negativo decime que sos también porque si no pues nos vamos a confundir yo soy como la batería tiene polvo negativo y positivo ay ay no pero ¿qué estoy pensando? no debo estar chapulineando y menos a los amigos aquí pero bueno amigos así hemos llegado a un video más el cumpleaños negalín que cada año con año se lleva a cabo nuevo no hay falla tus cumpleaños cada vez es un desmadre jajaja siempre se celebra Dios mío ya es normal esto el desmadre siempre pero la neta nos la pasamos chido con los jueguitos él me divertió mucho con el twister con todo y los disfraces al final fue un adelanto porque viene como se los dije se los reitero estén abusados con otras redes sociales como Nuedo como la de su servidor porque va a haber un concurso de disfraces día a día de muertos así que ya se acerca va a haber unos premios muy chingones también se acerca la tercera temporada video con subs así que estén pendientes amigos y ya saben un martes sin falla video de somos cacahuates de 2 a 3 de la tarde así que no se pueden perder así que nos vemos en un próximo video amigos alto alto antes que nos veamos gracias gracias a los que hicieron el este este decoración miren guache este fue antes del accidente y pues igual gracias al salón ángel que nos vio sus puertas otra vez muchas gracias igual aquí dejamos sus redes sociales pues si quieren hacer una contratación al igual que ellos de los arreglos de fiesta y pues nos vemos martes nuevo video adiós que verga me arrepiento hacer este desmadre wey al final de cuentas nosotros estamos limpiando el piso un desmadre de la mesa mi ayuda todos ya se fueron hay alguien con el corazón roto que le dijeron le dije que no se acercara a la cocha mira ahí dejó solo al final solo le dije no te encases la cocha nomas los utiliza los utiliza pero ya así son los cumpleaños de triste wey al final quedamos No sé, wey todo el pastel pero esta bueno la está m ere esta bueno wey esta bueno ah esta bueno, ah y empezamos limpiando wey de modo se acaben los cumpleaños del Now gua Deepha que te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!